Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Y cuando salga la luna nueva, la de San Juan Se encienden los corazones por la candela Hoy la música suena, tirititrao, el amor me llega, tirititrao Y me muerden los labios con el sabor de la mar Y el corazón dice te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar Y el corazón dice te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar Tú te imaginas que no saliera mañana el sol por ningún lugar Y este momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada La música suena, tirititrao, el amor me llega, tirititrao Y me muerden los labios con el sabor de la mar Y el corazón dice te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar Y el corazón dice te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar La moneda, tirititrao, la moneda, tirititrao, la moneda tiritritao La moneda, tirititrao, y mi deseo se enamoraba y mi deseo se enamoraba La moneda, tirititrao, el amor me llega, tirititrao Y me muerden los labios con el sabor de la mar Y el corazón dice te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar Y el corazón dice te quiero, y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar Y el corazón dice te quiero, y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar